hola a todos estoy un poco hasta las narices es que me estoy creyendo mejor la cámara por aquí estoy un poco rayado porque no me toca es para ello se ha llevado desde el 26 de junio de junio de 2018 jugando y no me toca spike spike entonces dicho mira los todos los que tengo todos estos todos estos que veis vale mi espérate no tenemos valores todos los tengo ya para marxar o sea mira 890 esto ya lo puedo subir al 9 si tuviera monedas entonces por favor brawler nuevo que no pido nada más el lote de bienvenida así es si es un lote muy viejo pero tío yo que se sabe vamos a probar ahora nos vemos con el lote por favor spike por favor por favor ya mandó las 170 gemas por favor solo pido nada 375 monedas de tickets tres gemas la otra caja hay que puede ser va a ser habría habría de estelar pero spike hay hay de mierda bibi vale vale no está mal no es vale no escúchame no está mal no está mal bibi vale nuevo brawler oh dios no no me he cagado escúchame me he cagado pero es que millones o sea me me caos los chaval cuando cuando me apareció girando he dicho madre 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 bueno pues hay bibi bueno está guay qué más puedo pedir como no quiero que el vídeo se quede muy cutre a ver que podemos comprar voy a poner esto un poquito más adelante voy a comprar una mega que una mega caja más va me la chucó va 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 vale 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 uff tu me acojonado no no sé o sea plan porque no me acordaba que me había tocado bibi y no será que me iban a tocar puntos de bibi y así en plan no 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 spike no 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 look at this dude me escucha me que me o sea me caos lo que caos lo que esto que esto ya huele a caca tú que me he cagado encima de la broma gente no 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 soy tan yo estoy mal qué asco se han ido hola al clan bueno pues ahora ahí dándolo todo tu hermano tío spike en japonés hay spike bueno pues espero se ha gustado el vídeo a mí a mí me ha molado me ha tocado vivir qué más puedo pedir voy a ver yo una cosa nada curiosidad vamos a ver cuántas probabilidades tengo de legendario me han bajado a las probabilidades de legendario tío no hombre no me han bajado a las tenía bueno las tenía en 0,01 más tío pero joder mola tenerlas en 0,1 más bueno pues pero se ha molado el vídeo chaval madre 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 que me ha tocado vivir nada yo quería spike usted le acaba el vídeo diciendo va a tocar spike no me ha tocado spike bueno no vamos a probar bueno cuánto llevo vale 350 y no vale pues no estamos en una partida con bibi vamos bibi uy que gallo que tosco el gallo eso está vamos a ver a bibi voy a subir un poquito esto está en el joystick entonces no es plan de tenerlo en el joystick está por el bote oye qué es esto si no estoy entendiendo espérate que me meto aquí el pepino en plan a ver luego ya puede en plan tirar por normal sabes en vale 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 está bueno me voy a intentar cargar el pepinas este muerto le vamos a meter el piño vale vivís más rápida no sé tío no sé la verdad ha entrado alguien verdad no ha entrado nadie pepinazo 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 me voy a dejar en paz piper por favor solo pido eso en mi vida vale vale a ver eh joder parece que está rota tío pero no sé ne me ne me ya veure ya sé que ya sé que no se dice así en catalán o sea lo digo mal en catalán a propósito vale no no pensé aquí que yo sabes no sé ya plan puedes entender vivite la ah que le he pegado joder menudo rango tiene la hostia bendita oye pero porque me tienes que dar a mí porque a mí eh te voy a meter el pepino vale a ver si me metes me toca que aprender el rango a tomar por culo quita hay que hay que aprender a jugar no me culpéis joder que estoy empezando a jugar con con la buena pipe vive vive vamos a ir con vive eeeh hasta luego eeeh una vez viene el rapero que de la zona y con sus cancioncitas todo guapo este tío parece que va a haber alguien en tu vídeo pues no va a estar aquí vale vale o arriba pero no va a estar aquí escúchame a ver está bajo el mortis no hay su hola buenas tardes joder vaya hostia me hostia le pego yo también al ordenador tremendo bueno ahí con bebe con bebe vale guay 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 bien joder guay bueno bueno espere que vuelva aき guay 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 bur geez Nos mando un besito de aquí Chao